Ya van 7. En cualquier momento tenemos una novena de béisbol que ha decidido no retornar a la isla, que ha aprovechado un evento internacional para decir no quiero seguir bajo las órdenes de la dictadura, no quiero seguir formando parte de este equipo que está en estos momentos en tierras mexicanas, esta selección que está en el sub-23 en esta copa y que ha decidido pues abandonar el equipo, escaparse de este equipo de béisbol. 7 jóvenes. Y este es el primer punto que quiero señalar de toda esta serie de deserciones. Son menores de 23 años. Gente que no ve un futuro en Cuba. Gente que sabe que tiene su talento y que quizás toman el paso sabiendo que no van a llegar a las grandes ligas, pero quieren luchar por algo que en Cuba no lo ven. Estos son los rostros de 6 de estos peloteros que ya marcan un récord en la historia de abandonos, de fugas de un equipo cubano. Aquí está el séptimo. El récord de peloteros, según el colega Jordan Carmona de Pelota Cubana, el récord de peloteros cubanos que habían abandonado una selección eran de 5, y fue en 1995 cuando un total de 5 jugadores decidieron romper nexos con Cuba y quedarse en tierras aztecas durante la Copa Clubes de Campeones. Fuentes confirman a Pelota Cubana que otro jugador abandonó la delegación y ya son 7, 7 peloteros que decidieron irse del patriótico equipo Cuba que dirige el ex receptor Ariel Sánchez de Santi Espíritus. El último que habría abandonado es el lanzador zurdo de la Isla de la Juventud, Geniel Sayas, un lanzador que vio acción de relevo en el debut de Cuba frente a México y retiró por ponches a dos de los tres rivales a los cuales enfrentó. Sarda Sayas es un zurdo al que se le han marcado envíos de 90 millas en su recta, su perfil es de más de lanzador de relevista y en la última campaña, pues vio acción en 21 partidos donde salvó 7, ganó 1 y perdió 2. Con esta fuga de este pelotero, el roster inicial del equipo Cuba se quedó en 17 integrantes donde solo 7 son lanzadores. El de la Isla, el Pinero, se suma a los espirituanos Luis Dani Morales, Diasmay Palacios, vamos aquí a poner las fotos, Diasmay Palacios y Lloydel Rodríguez, a los pinareños Dariel Fernández y Reynaldo Lazaga y al santiaguero Hubert Mejías. Todos estos jugadores han causado baja del equipo cubano Sub-23 que asiste al Mundial de la Categoría en México. Y usted se pregunta, ¿por qué estos jóvenes deciden abandonar esta delegación? Sencillamente porque no ven futuro en una nación donde el béisbol y los peloteros no ganan lo que deberían ganar en relación a su talento. Pero nuevamente sucede esto y al régimen de La Habana, ¿a quién culpa? Bueno, el régimen de La Habana culpa. Al embargo, culpa a Donald Trump, culpa a todo el mundo y no al desastre al que ellos han llevado a una nación. No al desastre que significa vivir en un sistema donde estos peloteros y donde el 99% de la población tienen los ojos puestos en el exterior como única vía para el desarrollo. Yo quiero que ustedes escuchen este comentario que hace en la televisión cubana, este narrador, y van a ver cómo el tipo tiene la arrogancia de estar hablando de que quienes están saliendo de Cuba en esto que están escapando de estos equipos, pues resulta que los que se van, resulta que los que se van, oh, pobrecitos los que se van, los que te están tentando a irte, son gente que no se van a preocupar por ti, porque mira que la revolución sí se preocupa por ti, mira que los enemigos de la revolución lo único que quieren es que tú pierdas. ¿Cuán equivocado estás? Vamos a escuchar este comentario y luego vamos a responderle. Vamos a responderle y vamos a responderle en conjunto. Quiero leer sus comentarios. Nadie es un secreto que esta selección cubana de béisbol está enfrentando uno de los escenarios más hostiles en la historia de nuestro movimiento deportivo. Hoy abandonó la delegación el lanzador de la isla de Daniel Zayas y la nómina se redujo a 17. Y no duden que esos inescrupulosos traficantes de personas al servicio de los enemigos de la revolución van a seguir insistiendo. Lo menos que les importa a ellos es que esos peloteros triunfen. A esos mercaderes lo único que les importa es su dinero. Y a sus jefes, a los que pagan esta maniobra, menos todavía les importa el futuro de nuestros atletas. Ellos solo buscan ridiculizar a nuestro equipo y por consecuente a nuestro país. Y pese a ese hostigamiento, nuestro equipo clasificó hoy a la superronda y va a luchar por una medalla. Que ahora esa medalla tendría mucho más valor que cualquier otra. Ojalá la consigan. Y si no, los vamos a recibir con tremendo orgullo y con el respeto y el cariño que merecen los que se han mantenido firmes. Cuando usted escucha esto, usted dice ¿en qué dimensión tan alejada de la realidad viven? ¿Hasta cuándo van a estar manipulando groseramente? ¿Hasta cuándo van a seguir con las mentiras? Él dice que quienes ayudan a los peloteros a escapar no les importa el futuro de estos atletas que lo hacen para desprestigiar a Cuba. Hermano mío, es capitalismo. Es capitalismo duro y bruto. Es más, les interesa tanto el futuro de esos peloteros que están escapando que precisamente se preocupan más por ellos porque ellos representan dinero. Ellos representan que si triunfan y logran contratos millonarios, ese que lo ayudó a escapar va a coger una buena tajada. Nadie se va a preocupar más por ellos que precisamente ese tipo que está detrás de todos estos movimientos. Nadie busca desprestigiar a Cuba. Cuba se desprestigia sola y se desprestigia sola con el ejemplo de estos siete jóvenes menores de 23 años que escapan de una dictadura. El número más alto eran cinco en 1995. ¿Qué pasaba en Cuba en 1995? Los momentos más duros del periodo especial. Los momentos después de las crisis de los balseros. ¿Qué nos está diciendo el escape de estos jóvenes hoy? La falta de futuro que hay en Cuba. Lo duro de este periodo especial que no termina. ¿Qué nos dice esta reacción del régimen de La Habana? La preocupación que tienen porque son siete peloteros menos a los cuales le pueden quitar dinero de sus contratos y pueden mal pagar. Es triste cuando de una y otra manera el régimen busca justificar siempre afuera los problemas que tiene dentro. Dice además este bolsero de la dictadura que los enemigos de la revolución van a seguir insistiendo. No, los enemigos de la revolución no van a seguir insistiendo. La revolución cubana misma mata a sus hijos y los obliga a dar estos pasos. Porque ustedes saben que si estos jóvenes pudieran triunfar en Cuba si estos jóvenes pudieran tener la fama el dinero el potencial desarrollo dentro de Cuba nadie quiere estar separado de su familia. Ninguno de estos jóvenes quiere estar ocho años sin poder ver a los suyos. Si en Cuba existiera la posibilidad de que ellos mismos negociaran sus contratos y no bajo el Inder no bajo Cuba Deportes estos jóvenes no escaparían. Pero nuevamente tienen la venda en los ojos y nuevamente para ese cubano que solo consume la televisión cubana el mensaje es oye que malos son los Yankees ahí está la mano de la ultraderecha de Miami cuando realmente lo único que hay son los sueños y las aspiraciones de siete jóvenes que dicen si yo vuelvo a Cuba a jugar en estos terrenos en una serie nacional tan mala con el potencial que yo tengo es ahora o nunca. Porque son jóvenes que ven lo que ha logrado Harold D. Chapman lo que ha logrado José Dariel Abreu lo que ha logrado cualquiera de estos cubanos que hoy la están partiendo lo que ha logrado Harold D. García lo que ha logrado Jordan Álvarez porque es un cubano que mira el staff que tiene los bravos de Atlanta y dice yo quiero también estar en ese staff porque mira los medias blancas de Chicago y dice yo también puedo ser ese Yasmany Grandal yo también puedo ser ese Pito Abreu yo también puedo ser ese Raizel Iglesia yo también puedo ser ese Harold D. Chapman yo también puedo ser ese Candelita Iglesia que está en los Boston yo también puedo ser que así el Puig o yo también puedo ser sencillamente alguien que luche por su futuro que en Cuba no lo tengo yo quiero leer sus opiniones quiero leer sus comentarios quiero leer